La muestra que vamos a ver trata un poquito sobre todo lo que fue el proceso de desarrollo de las audiencias, de las primeras audiencias que hubo en la Universidad de los Juicios de Lesa Humanidad, donde de alguna manera nosotros registramos todas las etapas de lo que fueron las audiencias, los juicios y también todo lo que fue la requisitoria del juzgado a las inspecciones que realizamos en la escuelita, en el batallón, en la unidad penitenciaria 4 y todo lo que implicó el lado B alrededor de la Universidad, todo lo que generó toda esta cuestión con respecto a las manifestaciones de apoyo y todas esas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos. Al principio no tuvimos la dimensión de lo que esto era hasta que el proceso fue evolucionando, en la medida en que fue evolucionando y pasando el tiempo nos fuimos dando cuenta de la importancia y cómo nos empezamos a involucrar en el mismo, ¿no es cierto? Lo bueno que tuvo fue que pudimos tener acceso y pudimos ver cosas de la causa muy privadas, muy particulares y nos involucramos de alguna manera no solamente profesionalmente sino también sentimentalmente porque tuvimos acceso a las declaraciones de los testigos, en las audiencias y bueno, pudimos conocer un poco la historia de lo que pasó más de cerca. Las fotos más impactantes para mí son las de los imputados cuando entramos a las celdas. Ahí era una realidad que de alguna manera uno nunca va a poder entrar a una celda de un imputado porque está prohibido y mucho menos entrar y tomar un registro sobre eso. Pero bueno, como los jueces habían pedido ese registro, fue lo que más me impactó porque uno ve lo que es la cocina, algo interno de lo que está pasando en primera persona, ¿no es cierto? Y bueno, son imágenes muy impactantes y un lugar que a uno, bueno, lo impacta, lo emociona también de alguna manera.